con éxito fue desarrollada la caravana de la alegría en la parroquia Hugo Chávez del municipio general Pedro María Freites. Esta iniciativa en la que participaron más de mil niñas y niños contó con el impulso de la alcaldía de Freites, PDVSA e integrantes del FUTED. En un recorrido por las diferentes comunidades que pertenecen a la parroquia Hugo Chávez, los pequeños disfrutaron de actividades recreativas y paseos guiados con el propósito de garantizar un día lleno de diversión. Con este tipo de jornadas cargadas de entusiasmo y alegría, el gobierno bolivariano de Freites trabaja arduamente para consolidar la paz y promover el sano esparcimiento de todas y todos los niños que hacen vida en el municipio. Freites, territorio de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!